La caída de la Primera República tiene su punto culminante en la capitulación que Miranda firma con el español Monteverde en San Mateo. Como todo pacto con el enemigo histórico, Monteverde no tarda en violar los 11 artículos en los cuales se solicita, entre otras peticiones, el respeto a la vida de los patriotas, sin represalias y hostigamiento. Bolívar Desterrado llega a Cartagena donde inicia la redacción de uno de sus más célebres escritos, el Manifiesto de Cartagena. El más consecuente error que cometió Venezuela al presentarse en el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del sistema tolerante, sistema improbado, como débil e ineficaz, desde entonces por todo el mundo sensato. En el Manifiesto, el Libertador analiza las causas estructurales de la caída de la Primera República. Inicia entonces la preparación teórica de la campaña Admirable.